Hola chicos, buenos días. Son las 8 y es miércoles. Y ahora por la mañana intento dar un paseito porque chicos, es que estoy al lado de esto. Hace mal día, pero es que ya va a hacer mal día todos los días. Y quiero aprovechar y como intentar pasar un poquito de buena mañana que me dé el aire y luego voy a ponerme a trabajar, sobre todo los días que tengo que teletrabajar para empezar como más animada, ¿sabéis? Y no estar todo el día en casa. Entonces nada, venís conmigo con mi cara de despertada y a pasear por aquí que es precioso. Chicos, ya he vuelto del paseo. Bueno, he corrido un poco, tengo que decir, obviamente muy poco porque no he corrido en mi vida, pero quiero intentar conseguir hacer la vuelta al lago toda corriendo que igual son, os lo juro, 15 minutos o 20, pero me cuesta. Y qué más os iba a contar. Nada, que ahora me voy a duchar, me voy a preparar para teletrabajar y luego pintaré. Ah, que cuando vuelva aprovecho para hablar con mi yaya, todo eso. Entonces, eso es todo. Hola chicos. Me voy a coger el autobús que he quedado con mi prima para tomarme un café y ya está lloviendo. Aquí voy toda mona, pero con el chubasquero. Y un poco más, vamos a un sitio que siempre voy a trabajar que se llama Crema. Está súper chulo, ahora os lo enseñaré. Y tengo que coger el bus. Uy, 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 ahí se mueve mucho esto, ¿eh? Un animalito. Ah, son pajaritos. Y me voy a coger el autobús. Y eso, poco. Poco más. Un día, hoy he tenido bastante trabajo. Y me gusta teletrabajar. Es verdad que no siempre, porque es un poco aburrido. No ves a nadie, pero no está mal, porque te permite hacer más lo que tú quieras. ¡Hombre, chicos! Nos vamos. Bueno, primero, os pongo un contexto. Es sábado. Ya han pasado unos días sin grabar, pero porque al final, en tres semanas, siempre hago lo mismo. y nos íbamos a ir de camping pero está lloviendo un montón entonces al final no vamos aunque no pasa nada entonces ahora vamos a poner la secadora y nos vamos a dar el paseo por el lago y luego nos iremos a comer a un sitio que es como de pollo o algo así y luego creo que vamos a ir al bingo que a mí no me gusta nada pero todos querían ir y hay que acoplarse ya estamos aquí haciendo los creceres y también que más os cuento ay no me puedo sentar aquí que mirar mi gente de fuerte que esta semana ya súper mal tiempo pero de verdad o sea lloviendo y encima muchísimo nublado nada del sol pero se supone que la semana que viene ya empieza otra vez el calor es que estamos en agosto pero pasa nada chicos nada nos para por eso hoy también hacemos ese plan porque no podemos hacer nada afuera y queremos hacer algo que sea un poco diferente para romper la rutina salir y todo eso el ejercicio nuevo no lo voy a meter a secadora el ejercicio más chulo para jugar a lo cual a mí no me gusta mucho pero a él sí para jugar a lo cual bueno y pues eso os llevaré conmigo hoy mañana pero seguramente este blog será tranquilo súper guay que a lo mejor puede grabar algunas cosas y lo puedo poner como imágenes sueltas si os interesa chicos ya estamos en el paseíto del lago Miguel se está tratando los zapatos y lo que hacemos es caminar y correr un poco porque yo estoy en muy baja forma y no puedo correr así directamente entonces digo venga voy a correr de aquí a allí y lo hago y así hasta que pueda dar toda la vuelta que esto es cortísimo o sea es súper poco igual corriendo son 20 minutos pero yo os juro que tengo cero cero aguante pero bueno hay que empezar por algo y mirar este es el camino por el que vamos hola Miguel estoy preparado chicos ya me he vuelto este es mi pelo y mi cara de volver hemos corrido un poco más no toda la vuelta pero un poco más Miguel me ha intentado que corriera más pero es que os juro que me cuesta un montón y mirar como va mi cuadro mirar me encanta va a quedar increíble ya veréis ya nos vamos a comer como siempre estoy esperando a Miguel vamos a intentar ir dando un paseo aunque no sabemos si nos da tiempo y ahora os enseño lo que me he puesto que es básicamente una camisa de vídeo vaqueros gorritas chaqueta para luego y nos está muy bien corriendo y nos ha ido el autobusito en la carita pero no pasa nada cojaremos el siguiente aquí vienen nuestras queridas que siempre llegan tarde chicos estamos ya aquí en una comida y todo muy igual el sitio no me encanta pero lo importante es que estamos todos juntos como somos muchos cabemos bien y nos está gustando pero gracias chau chau ¡Gracias! 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 Ahora estamos en transporte público pero merece la pena esperemos Ya está bemisita feliz ¿Cómo has estado? De camislaingúncia ¿Ahora? Así es�uoso Literalmente todo el día A Miguel le gusta poner estilante porque así puede ver todas las vistas porque aquí no hay conductor, ahora lo enseño, entonces va corriendo por el sitio. Ahora se verá mejor. Estamos aquí en el outlet y hemos mentido, no se tarda una hora, se tarda media hora, es muy rápido, parece que va a ser muy guay, nos hemos equivocado, pero solo se tarda media hora, tardo más yo en ir a trabajar y parece que va a ser guay, ahora os decimos. ¡Gracias! Está guay el outlet, me dice la pena bastante, lo único malo que como todos los sitios así pues está llenisísimo de gente, o sea que si podéis venir a venir un día entre semana yo creo que sería muchísimo mejor que un domingo, porque de verdad es que te tienes que pelear con la gente para pasar, pero bueno, hay bastantes buenos descuentos, mucho más que en Nueva York, o al menos al outlet que firmamos nosotros en Nueva York y la verdad que de verdad está muy bien, en plan bolsos, todo, todo, muy guay. Ya nos vamos, ha estado bastante bien, ¿de qué te ríeis? ¿de qué te ríeis? Ha estado bastante bien, Miguel se ha comprado unas zapatillas muy guay de golf y yo una camisa básica y ya, no hemos comprado mucho, pero nos ha gustado, volveremos a por más cosas, ¿no? ¿de algo? Volveremos. ¿de algo? Es que a mi no, yo sin improvisar, si improviso malamente. ¿Qué va a matar? Chicos, estamos por la calle y nos hemos encontrado como un festival así de repente, parece muy guay. Chicos, estamos agotados. ¡Venga, Miguel! Improvisa. Estamos muy cansados Vamos a hacernos la siesta española de domingo Y después nos vamos a tomar algo por ahí Bueno, mire yo, porque me le han subido el canadien Yo no sé, es que estoy muy cansada, chicos Ya veréis De momento vamos a descansar y ya veremos Bueno, esto que veis ahí colgado Lo voy a apuntar para otro lado Es que no tenemos tendedero O sea, aquí la gente no seca las cosas tendidas Solo en la secadora Y qué pasa aquí Han salido las cosas no secas Entonces por eso lo ponemos ahí Porque no hay otro sitio Y ya hemos vuelto Miguel se ha ido a tomar algo con unos amigos Y yo estaba agotada, sinceramente Íbamos todo el día andando por ahí Y no me apetecía nada Me apetecía descansar un poco que es domingo Y eso voy a hacer Os voy a enseñar lo que hemos comprado No hemos comprado mucho Pero he comprado este pañuelo Que ya sé que el leopardo ahora como que es tendencia Pero igual pasa rápido Por eso me he comprado esto En vez de algo más grande Para hacérselo como así O en el bolso O lo que sea Luego me he comprado también de leopardo Esto que es un coletero con lacito Que esto sí se puede ver un poco raro Pero a mí me gusta Por ejemplo si voy todo de negro Pues ponerme esto como para darle un toque ¿Sabes? Y luego me he comprado esto Que no sé por qué está del revés Que es una camiseta básica Pero que me viene bien Pues por eso te digo Como yo siempre voy básica Luego lo puedo combinar con esas cosas Y me gusta como queda Vale, ¿qué más? Ah, hemos comprado esta camiseta Porque yo me puedo poner camisetas anchas Y Miguel usa la M Entonces como que compartimos algunas cosas Esta la hemos comprado para los dos También bastante básica Pero con un vaquerito Y una chaquetita y tal Que queda de mal Y luego Miguel por si os da interés Se ha comprado estas zapatillas de golf Estaba súper en plan Guau, me encanta No sé qué Creo que sí Son de Adidas Y tienen esto Que esto creo que es del golf Y nada Estaba súper emocionada Con sus zapatillas de golf No sé de yo Y chicos Muy Guay el día Un día así de relax Encima ha salido el sol todo el tiempo Que eso no esperábamos para nada Entonces muy bien Y ahora lo que voy a hacer Básicamente va a ser Estar en el sofá un rato descansando Y luego tendré que ir a hacer la compra Porque no queda leche Y sin leche no hay café Y yo sin café Muero Entonces Ese va a ser el plan de domingo Y ya Y mañana empezamos la semana A full Me voy a comprar Un apetite absurdo No hay que ir a nada Pero nada es nada ¿Eh? Me hubiera estado claro Tiene una peliculita o algo Pero Lo primero es lo primero Y Y eso Pero es que estoy muy cansada Tengo poca energía También es que no hemos parado Todo el día de la reparta Así que Os llevo conmigo Un mago Para Necesitamos solamente como Pocas cosas Pero Cosas esenciales Como leche Ya lo he dicho antes Pero os digo una cosa Sago a hacer la compra Y no vuelvo a salir Ni de broma Vamos Ni de broma Y pues mirad que cara Es que de verdad estoy muy cansada Os voy a enseñar lo que me has comprado Pan Porque el otro día resulta que compré pan Que estaba caducado Porque nunca miro la fecha O sea que Ahora ya la voy a mirar Queso De sandwich ¿Qué más? Dos de yogures Y estos yogures están No sabéis He cogido uno de platana Y uno de coco Porque es que están Muy buenos chicos En serio Me dice mucho la pena Platanitos Que no quedaban Se me ha olvidado comprar aguacates Una manzana Solo una Porque la verdad que Aquí No sé qué pasa Que cuando como manzanas Están como marrones por dentro Bolsas de basura Entonces No quiero comprar más de una Porque me salen siempre todas malas Leche Siempre dos Y diréis ¿Por qué no compréis una más grande? Pues porque se nos hace malo Si está abierto Si está abierto tanto tiempo Queso ricota Que también nos gusta mucho Para las ensaladas Y jabón de Fairey O sea tipo Fairey Para los platos Y tal Y luego una cosa Que también es muy importante Chicles Y tic tacs Que me encantan No soy una fan de los chicles Porque No sé No me gusta Me encanta Y el tic tac sí Y eso es toda Mi compra Y ya no voy a salir más Me voy directa Porque no me pija más Esta cara de agotamiento Me expongo A hacer la cena Iba a aspirar a miel Pero Tengo hambre Entonces Pues ¿Qué voy a hacer? Creo que voy a hacer Ensalada Y Lómitos Y eso es todo Mirad chicos Aquí mi cenita No se ve nada bien Pero es que No me gusta encender la luz Esta Lo voy a enseñar Que parece De quirófano Pero son Lómitos con ensalada Y Ketchup y mayones Y todo eso Y pan Que ahora Llega Y Miguel está al caer Pero es que no me aguanto Bueno Te expiro el día de hoy Por aquí Me voy a dormir Que ya he dicho Cien veces Que soy cansada Así que Me voy a dormir Que me encanta Y Mañana Grabaré Un día más De vlog O sea Mañana será El último día De vlog Que será Un día normal Porque Hoy es domingo Mañana será lunes Eso quiere decir Que va a ser Un día de rutina Encima los lunes Teletrabajo Así que Pues os contaré Mi día de teletrabajo Muy emocionante Que empezará Si lo permite El tiempo Con un paseíto Por El lago Entonces Para vosotros Es un segundo Pero para mí Van a pasar como Diez horas Así que Buenas noches Hola amigo Chicos Ya he llegado a casa Me he dicho Chao Me he arreglado Todo Ese es el pañuelito Que me compré Y ahora voy a teletrabajar Si se escucha Algún ruido De fondo Mientras hablo Es porque Hay una obra Aquí al lado Y Eso chicos Voy a teletrabajar Luego tengo que hacer O sea Me he arreglado también Siempre me arreglo Para teletrabajar Porque si no Es como que No sé No me gusta Y Luego tengo que hacer Como una entrevista Que la contesto yo Con mi ordenador Y la mando Para una cosa de arte Que voy a hacer Que os lo enseñaré Cuando esté Hecho que será en septiembre Pero va a ser muy guay Y Eso Voy a hacer Un poquito de Teletrabajito Y eso es todo No La verdad que me encanta Mi trabajo Tengo muchísima suerte Porque Al final me dedico A lo que me gusta Que es Uno Pintar Y dos Diseñar Que también me encanta O sea No sé si sería capaz De renunciar A una de las dos Es verdad que Pintar Es lo que más me llena Pero al final también Es dos formas diferentes De hacer arte Entonces Me encantaría Poder diseñar muebles O cosas así Y nada chicos Chicos Ya he estado Un rato Teletrabajando Si me melas Tengas más grandes Es porque me las he pintado Básicamente Pero mirad Me encantaba Bueno Que me cambio la camiseta Porque voy a cocinar La comida Y no me quiero manchar Entonces por eso Pero Luego me volveré a cambiar Y nada Voy a hacer Un arrocito Con verduras Creo Y un huevo O algo así Y poco más Es que los días De teletrabajo O sea Por eso a veces digo No he grabado Durante la semana Porque al final Es que es súper rutinaria Y tampoco os puedo enseñar Mucho De mi día Pero bueno Si os gusta Me lo decís Y si preferís Que solo grabe Los fintes Cuando hacemos cosas Pues también me lo decís Bueno chicos Me he cambiado de ropa Aunque no No parece que Aunque no lo parezca Para estar más cómoda Y voy a pintar Eso me hace súper feliz Encima está lloviendo O sea Así como Súper Melancólico El paisaje Que eso también mola Y Me encanta Bueno Ahora sí Grabaré un clip Así cortito De cómo pinto Y luego ya Lo dejo También porque Me gusta ponerme música Si grabo Se corta la música Es un poco lío Pero No pasa nada Quiero que veáis Más los procesos De los cuadros Y cómo lo hago Este es el de Cupido Es que os juro Que me encanta Es que si lo viendo Me va a costar muchísimo Porque lo quiero Vale he estado hablando Y no estaba grabando Bueno que lo que iba a decir Es que He parado de grabar Porque me ha dado To dolor de cabeza Y Miguel ya ha llegado Y Miguel ya ha llegado Está haciendo la cena Y eso Así un día así Todo súper nublado Tal Y nada Básicamente no he hecho mucho Por eso no he grabado Y Porque me doy la cabeza Pero bueno He pintado Que eso ha estado guay Y nada Pues ahora voy a estar Aquí Mientras Miguel Hace la cena Que parece que se esté peleando ¿Qué pasa? Me parece que se esté peleando Con alguien Y Muchas gracias por ver el vídeo Me encanta poder hacer esto Y espero veros En mi próximo vídeo Si os ha gustado Darle like Si Queréis comentar algo Súper guay Y Nada Adiós